¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Muy bien! Y acá, la participante, perdón, número dos. ¡Milagro Abigail! ¡La Pequeña Hall! ¡Milagro Abigail! 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 ahora el participante número 3 él es Mauricio Guerrero de 8 años ¡Gracias! ahora entra el participante número 4 Marcos Parfán de 11 años ¡Gracias! 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 Ahora la participante número 5 Melanie de 5 añitos fuerte el aplauso fuerte el aplauso por favor y esos fueron todos los participantes del Cosplay Geeks